Bueno, atención con lo que les vamos a mostrar porque estas imágenes están recorriendo el mundo. Estamos hablando de la furia del volcán La Palma en las Islas Canarias. La Palma entró en erupción este domingo cerca de las 3 de la tarde en el Parque Natural de Cumbre Vieja. Un pequeño terremoto precedió a una gran explosión a la que decidió una enorme columna de humo en la expulsión de piroclastos. En la tarde que serán evacuadas hasta 10.000 personas. Las lenguas de lava no tardaron en cruzar la carretera, haciendo impracticable el paso de vehículos. El aeropuerto de La Palma también quedó inoperativo debido a los primeros momentos de erupción por las dificultades de la visibilidad para las aeronaves debido a las grandes columnas de humo que se levantaron. Si la lava mantiene su extensión por zonas habitadas y cultivos, el daño es tremendo. Sepulta y arrasa carreteras, torres eléctricas, comunicaciones telefónicas y redes de abastecimiento básicas, además de viviendas, industrias y campos. Los bomberos desplazados a La Palma desde Gran Canaria comenzaron en la noche del martes una operación sin límites para intentar canalizar una tremenda colada de lava con el fin de evitar mayores daños en el barrio de Todoque en Los Llanos. Y ahí estamos viendo los videos más destacados de lo que es la fuerza del avance de la lava, viviendas derrumbadas, barrios enteros que fueron arrasados por este fenómeno natural que todavía va a continuar por los siguientes días. No se sabe a ciencia cierta cuánto más podría avanzar la lava. Lo concreto es que hay siete huecos de este volcán que están expulsando lava en grandes cantidades. Estamos viendo ahí, por ejemplo, un restaurante que fue totalmente destruido por el avance de estos residuos. Y esto obviamente genera muchísimos incendios, inestabilidad. Hay muchas zonas totalmente evacuadas ya en estos momentos y las pérdidas económicas son tremendas. Y esta erupción que se dio después de una serie de terremotos. Y presten atención con lo que vamos a compartir con ustedes. Es relato, pero desesperante, de una periodista que estuvo ahí, en el lugar de los hechos, tratando de mostrar un poco, por un lado, lo que estaba pasando y de resguardarse a ella y a su equipo después de que ocurriera esta explosión. Presten atención a lo que vamos a ver. ¡Hostia! ¡Hacabado! ¡Hostia! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Graba, coge el móvil, coge el móvil, graba y mándalo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Lloviendo ceniza, literalmente, en este punto kilométrico, el kilómetro 3 de la carretera que va desde Las Manchas a El Paso. Estamos muy cerca de donde ha erupcionado el volcán, el nuevo volcán de la isla de La Palma. Lo ven a mi espalda. Y acaba de llegar un camión para evacuar a las cabras que hay justo en esta zona de Las Manchas, a muy poquitos kilómetros de El Paso. Está lloviendo ceniza. Está lloviendo ceniza, ahora mismo. Estamos acompañando al propietario de una finca porque acaban de traer un camión para que recoja a las cabras que hay aquí. Bueno, a escasos 200 metros. ¿Dónde son? ¡Escóndale la camisa! ¡Escóndale la camisa! ¡Escóndale la camisa! ¡Vámonos, que se está poniendo feo! ¡Reve, vamos! ¡Vamos, que se está poniendo feo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, que la policía ha venido a su alojar! ¡Venga, vámonos! ¡Vamos, tenemos que irnos de Batúan! ¡Vamos! ¡Venísima a las cabras, por favor! ¡Ahí vamos! ¡30 cabras dentro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡La ceniza es muy grande! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahora mismo van a intentar meter la camioneta hasta adentro para ver si logran sacar a los animales porque hay como 30 cabritas. La explosión ahora es mucho mayor. Están cayendo muchas más piedras de ceniza y la verdad que es difícil mantener el tipo en estos momentos porque estamos justo debajo de la erupción. Justo debajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!